Ahí viene el chavo, ya lo tomo, pero ahí viene el chavo, ese corridazo que ustedes han hecho ya popular 100x1, el chavo, la pinta secreta, los señores de acero y la piñata, ok, dice déjate querer y hay otra, la mesa servida, ok, estén tranquilos Salimos dentro del cachorro, ahí le vamos, ok, vamos a salir con mi cerdo ¿Eso es el primo? Salimos dentro del cachorro, ahí le vamos, ok, estén tranquilos Salimos dentro del cachorro, ahí le vamos, ok, estén tranquilos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!